Horóscopo signo de Leo. Vamos a ver cómo te va a ir esta semana que viene que hay para ti. Te digo quién se acerca próximamente para el mes de abril. Quédate hasta el final para que hagas tus preguntas. Empecemos con tu inicial mágica inicial de poder. Tu inicial es la letra N y la letra C. La letra N y la letra C. Tu número es el número 9. El color es el color blanco. Pues necesitas paz, pureza, tranquilidad, Leo. Se avecinan tiempos difíciles. Debes guardar la calma. Has perdido tu paz interior. Necesitas recuperarla. Consejo general para todos mis Leos. Aquí está. Quizás estás atravesando por un momento donde te has sentido un poco sola o solo. Dice la carta del 5 de copas a una persona que no es satisfecha o no está feliz ahorita mismo con lo que está viviendo. Recuerda siempre, mi Leo, que después de la oscuridad siempre saldrá la luz. Después de los momentos difíciles es cuando más grande nos volvemos. Pues salimos de allí con más fuerza, con más impulso. Así que muchísimo ánimo, Leo, porque la semana que viene será una semana virtuosa para ti. Al parecer esta vez las cosas van a estar totalmente diferentes. Bendito sea Dios. Abril será un excelente mes para ti. Leo, aquí me anuncian a un signo de Virgo, a un signo de Tauro y a un signo de Aries. Se ven muy fuertes aquí en tu energía. Repiten el color blanco como tu color consejo. ¿Listo? En la parte laboral y en la parte económica que hay para los Leo. Cinco de Oros. Parece que muchos de los Leo aquí presentes no quieren trabajar en lo que están trabajando. Muchos quizás están pasando por un momento difícil, se sienten agotados, quieren salir corriendo, quieren irse de un lugar. El cinco de Oros representa a una persona aburrida, triste, una persona que está sufriendo por encontrarse en un lugar ahora mismo. La invitación es a que pienses muy bien y priorices tus cosas, Leo. Es importante que en el mes de Abril las cosas queden bastante claras en la parte laboral y en la parte económica, porque allí dependerán muchísimas cosas de tu futuro. ¿Listo? Es súper, súper claro ese consejo. Consejo en el amor para mis Leos. ¿Qué dicen los ángeles del amor? ¿Qué es eso que te espera en Abril, León? Confianza. Esta situación necesita que tenga fe. Confianza es el signo de Leo en el amor. Te veo súper, hiper, mega desconfiado, desconfiada de todas las personas que se te acercan. Si te acerca una persona y tú totalmente desconfiado, Leo, trata de confiar un poco en la buena energía de las personas. Trata de brindarle un chance de confianza a una persona que se está buscando acercar hacia ti. La confianza será fundamental y primordial. ¿Listo? Es importante que le des una oportunidad a esa persona ahora mismo. ¿Ok? Miremos entonces, solteros. Solteros del signo de Leo. Solteros de Leo. Energía principal, el emperador. El emperador representa al signo de Leo. Representa a una persona fuerte, una persona llamativa, una persona con poder, una persona bastante segura y segura de sí misma. ¿Qué es la energía que te están invitando a tener, Leo? Has perdido un poco tu seguridad, la seguridad que te representa. Por lo tanto, será importante que esta semana trabajes en recuperar eso. Si tienes algo en tu interior que atrae a las demás personas, Leo, no pierdas tu esencia. Actúa y aprovecha esa parte de ti. Las personas que no hablan ni salen con nadie, sale la carta del nueve de oros. El nueve de oros es la carta de la belleza. Es la carta del físico. Es la carta de la atracción física. Por lo cual, se te anuncia que parece que estás atrayendo a una persona físicamente. Sí, una persona se siente atraído o atraída por ti y estará intentando picar para que tú le prestes atención. Alguien va a invitarte a salir esta semana y es una persona nueva. No es una persona con la cual tú ya venías hablando. No, señor. Es una persona nueva. ¿Por qué te digo que es una persona nueva? Porque tiene un poco de nerviosismo al acercarse a ti. Tiene un poco de ansiedad, un poco de zozobra de saber qué va a pasar aquí. Alguien va a estar coqueteando contigo, Leo. Y parece que ese alguien es alguien de dinero. Los que preguntan ahora mismo por una persona, la carta de la emperatriz. La carta de la emperatriz es la carta de la madurez. Probablemente me está pidiendo, me está diciendo que a esta persona que estás preguntando le falta un poco de madurez. Hay una persona que tiene que hablar con madurez, con sensatez, que tiene que saber qué es lo que quiere. Leo, si algo no se está dando en este momento con esta persona, déjalo estar. Porque es mejor que no ocurra. Listo. Aquí te mandan a decir, Leo, no gires en contra del destino. Simplemente deja que si el destino te da algo, recibelo. Si no, simplemente agradecele porque no te lo dio. Leo, mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado. No busques lo que no se te ha perdido, Leo. Si algo no se da, déjalo estar. No busques, no escribas, no presiones, no nada, Leo. Nada, absolutamente nada. Listo. Los que ya están saliendo. Paje de copas. Definitivamente esta persona está bastante encantada o encantado contigo. Sin embargo, a ti te veo con mucha duda. Estás esperando como que esta persona la embarre, como que esta persona haga algo malo, como que esta persona de pronto actúe algo malo para poder distanciarte o algo por el estilo. Leo, te están mandando a decir nuevamente, confía en esta persona. Ten un poco más de confianza en el amor. El paje de copas generalmente representa una persona inocente, una persona nueva y una persona que tiene buenas intenciones, intenciones sanas, porque es una persona con alma y cuerpo sano, cuerpo limpio. Por lo tanto, date una oportunidad en el amor porque en abril las cosas pintan excelentes. Excelentes. Listo. Parejas. Haz de báculos. Es tiempo de iniciar de nuevo. Es tiempo de darse una nueva oportunidad. Es tiempo de construir algo nuevo. El mes de abril es un mes de mucha energía, un mes donde hay que aprovechar al máximo y tratar de neutralizar ciertas falencias, desavenencias que tuvieron en un pasado. Las parejas se están pensando en un nuevo comienzo o comienzo que será totalmente favorable. Exces. Es ocho de copas. Ocho de copas es el actuar de un ex. Una expareja o alguien de tu pasado se distancia, se aleja, se retira. Y es algo que tú veías venir. Es como si tú ya hubieras visto esto que iba a pasar. El ocho de copas representa a una persona que le queda grande algo y se retira, que se va, se aísla. Deja sus copas. Es decir, que no te deja claro las cosas. Muy probablemente alguien se distancia, no te dice el por qué y se va. Sí, lo único bueno que yo veo en esta carta es que resplandece la luna. Y la luna generalmente en este tipo de lecturas está representando que tarde o temprano deberá volver al mismo sitio. Consejo general para todos ustedes, el carro. El mes de abril será un mes de avance, Leo. Donde por nada del mundo debes quedarte quieto. Lucha por ese sueño, lucha por ese propósito que tienes ahora mismo. Pues lo que te espera en el año 2022 es magnífico. Tu vida cambiará rotundamente, Leo. No serás la misma persona. Ese sueño que has tenido últimamente se te va a ir cumpliendo poco a poco. Consejo especial. Dicen lo siguiente. Leo, eres único e irrepetible. Nadie más podrá reemplazarte. Listo, es todo lo que tengo para ti. Nos vemos la siguiente semana. Chao, chao.